Música ¿Qué tal amigos? Como siempre es un placer el poder estar nuevamente aquí con este programa como te digo cada semana en tu casa, tu negocio, por la web, por donde nos estés viendo muchísimas gracias por estar allí el día de hoy como todos los programas anteriores no va a ser la excepción hemos preparado un programa exquisito, un programa que yo sé que te va a dejar un buen sabor de boca tengo dos invitadas de lujo, una de ellas que va a ser el primer tema, nos va a hablar del tema del cáncer este tema que cada vez se escucha más y más desgraciadamente te puedo decir que cada vez hay más mujeres que padecen cáncer de mama cáncer de huesos, en fin, cáncer en todas partes del cuerpo pero no solamente las mujeres tenemos este problema porque el cáncer no solamente es de mujer, también es del hombre y cada vez hay más hombres padeciendo este problema desgraciadamente el cáncer no elige tú sí, tú no ni si tienes dinero o no tienes dinero, o en donde vives, o si estudias o no estudias simplemente un día te haces una prueba y resulta que tienes este mal aquí la cuestión es cómo enfrentarlo, qué hacer, qué hacer cuando te diagnostican cáncer cómo reaccionar a esa enfermedad, cómo decírselo a las familias que ellos no saben ni siquiera qué es lo que estás viviendo cómo lo van a saber, si ni tú misma lo sabes cuando te enfrentas a algo tan duro, tan fuerte como es esta noticia sin embargo tengo muy buenas noticias para ti porque el cáncer lo puedes superar, sí, de quien depende de ti ¿por qué te digo de quien depende y que depende de ti? porque es la actitud, la actitud con la que tú vas a llevar esa enfermedad la que va a ser y va a marcar la diferencia de un antes y un después ¿te cambia la vida? sí, sí te cambia te quiero comentar antes de empezar con nuestros invitados que en algún momento de mi vida yo decía, cuando escuchaba a la gente hablar que decían, esto es volver a nacer muchas veces yo dije, qué exageración, ¿no? sin embargo, cuando yo lo viví, te puedo decir que sí vuelves a nacer, cambias absolutamente todo y para ello he invitado a una persona que como yo padeció cáncer de mama ella es una gran mujer, excelente mamá, excelente abuela pero sobre todo, ser humano ella es Berti Solorzano Berti, un placer el que estés el día de hoy con mi muchísimas gracias por aceptar la invitación te agradezco mucho y me gustaría, antes de que empezaras a contarme tu experiencia que me permitieras presentar también a nuestra segunda invitada ella es una psicóloga, maravillosa amiga también ella es Erika, Erika Guerrero muchísimas gracias Erika ella nos va a hablar de un método, un método maravilloso que existe y que muchísima gente no conoce este método nos puede apoyar, tanto a las mujeres como al hombre a llevar la enfermedad de una manera diferente pero no solamente la enfermedad, simplemente la vida en como los pensamientos, en como la forma como te alimentas la forma como piensas y lo que hablas puede cambiar absolutamente todo el estar sano al estar enfermo como la energía mueve nuestro cuerpo pero eso nos lo va a explicar ella muchísimas gracias Erika por estar aquí el día de hoy me haces un gusto, un gusto estar aquí contigo y con Berti muchísimas gracias, pues bueno como veis tenemos un programa maravilloso y vamos a empezar con nuestra primera invitada Berti, me gustaría que me contaras qué pasó, qué fue lo que pasó en tu vida cuando te dijeron tienes cáncer cómo fue que tú te enteraste de esa noticia bueno, muchas gracias Lilian por presentarme aquí por invitarme a compartir esta experiencia a compartir mi vida efectivamente es una noticia impactante creo que nadie está preparado para recibir esa noticia creemos que puede pasarnos cualquier cosa pero realmente cuando nos la dan se cae el mundo ¿qué sentiste? ¿qué fue lo primero que tú pensaste cuando el doctor ya te hizo un diagnóstico? después de todas las pruebas que se requieren te da un diagnóstico y te dice efectivamente tienes cáncer es cáncer es cáncer lo que se dice es muy cierto decimos cáncer y lo asociamos con muerte así es pero no 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 nada que ver es cierto es duro es duro y la primera impresión es impactante y dices bueno ¿qué va a ser de mí? ¿qué va a ser de los que están abajo de mí? de mis hijos de mi familia de mi madre y a veces no piensas en ti piensas en todos los demás porque sabes el dolor que les va a dar ¿no? el saber la noticia y el saber que se están enfrentando a la muerte porque es a lo que a lo que sabemos es lo que sabemos es lo que oímos tiene cáncer se va a morir se murió de cáncer así es pero no nos morimos claro que no bueno el llegar obviamente a esa a ese momento de decir no 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 nos morimos es porque pues vemos más adelante y vemos toda la posibilidad que tenemos ¿qué posibilidades son las que viste tú desde el momento que tuviste esa enfermedad cómo lo viviste y qué fue lo que hiciste para estar el día de hoy aquí conmigo bien como te decía el primer impacto es muy fuerte y efectivamente te dispones a morir ¿sí? te dispones a morir y empiezas a padecer todo lo que te están diciendo que te van a hacer quimios que te van a hacer una cirugía etcétera etcétera y llegó un momento en que ya estás en el proceso de las quimios no es lo mismo para todas tienen diferentes etapas diferente orden de tratamiento yo empecé con quimios y efectivamente lo primero que se me dio fueron las náuseas y entonces empiezas a batallar ya con algo físico ¿sí? y empiezas a pelear contra eso físico y le vas a ganar a eso físico y si dices si le gano a esta sensación y esto es para que yo esté bien le voy a ganar al cáncer y le voy a ganar al cáncer porque yo lo decido si el cáncer me dio alguna razón hubo alguna experiencia debo de vivir pero esta experiencia no es solo para mí es para mi familia en primer lugar y después es para todos para los que pueda yo compartir les pueda decir y les pueda decir aquí estoy yo el cáncer se supera ¿tengo cáncer? no, no tengo cáncer ya no tienes cáncer yo no tengo cáncer ni lo voy a volver a tener porque las razones por las que a mí me dio ya están superadas ¿ya las trabajaste? ya se trabajaron ya hice un análisis de mi vida en todo aspecto mi vida física como 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 vivo donde vivo mi vida emocional con quien estoy con quien comparto mi vida espiritual en quien creo en que creo hacia donde voy todo eso está analizado está aceptado y sé que mi cuerpo es un templo que debo de amar cuidar respetar y entre eso está mantener sano desde aquí desde aquí lo mantengo sano eso es mi primer triunfo cuando yo tengo este diagnóstico yo no digo esta enfermedad porque fue un diagnóstico yo no viví un cáncer yo no padecí un cáncer ¿sí? yo fue un diagnóstico fue o no fue no sé en realidad eso ya no es lo importante lo importante es lo que ahora me toca vivir ¿sí? lo que ya estoy viviendo lo que estoy compartiendo hacia dónde voy qué es lo que quiero eso es lo importante sí sí es duro el procedimiento el proceso es duro es difícil algunos lo padecen más algunas no lo sienten afortunadamente hay personas que que lo pasan es muy complicado porque déjame interrumpirte porque necesito hacer una pausa comercial nos quedamos con con eso que estás platicando tú el cómo la actitud tiene mucho que ver ante la enfermedad ante decir ¿me voy a morir o no me voy a morir? ¿sí? vamos a hacer una pausa comercial no se vaya regresamos en un minuto no se mueran